A Fuego Lento, con Manuel Núñez Soto, por Luna TV. Gracias amigos por seguir ahí acompañándonos. Y recuerden, nuestro canal de YouTube, A Fuego Lento TV 01. Ahí se actualizan todas las informaciones diariamente y varias veces al día. Entre, suscríbase, regálenos un like y denle a la campanita para que siempre le lleguen. Bien, crece la indignación en la población por la alta factura eléctrica. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en una casa donde la luz llegaba, la energía, el recibo, el papel, donde estaba serpenteando los zapagones, salpicado varias veces al día, la factura de $1,500 se mete a $4,000? De $1,500 a $4,000. Gente que pagaban $6,000 le llega de $9,000, de $12,000. Y lo que estaban pagando $8,000 en su oficina, bueno, una oficina ya de un dentista, de un abogado, tiene otro tipo de ingreso, pero eso no debe ser, porque debe ser por medición de contador. Pero el que estaba pagando $8,000 ahora le llega de $18,000, de $16,000 pesos. Pero como estamos en el gobierno de la regulación, ahora aparece una información que hay que verla, hay que verla, a ver. Como dijo un ciego, vamos a ver. Se dice que van a devolver ese dinero recaudado, le van a dar para atrás. En el caso de mi hogar, es un caso interesante, porque, y digo interesante, nosotros tenemos paneles solares. Está haciendo más sol con mayor intensidad de la radiación UV, que es el plasma solar. Los paneles, la gente cree que el panel es por el brillo del sol, es por la radiación. Cuando ustedes van a la playa, aunque no se metan en el agua, aunque no estén directo al sol, ustedes están en un chelón bajo de un paragüita o en la sombra de un árbol, y la radiación lo broncea. No como si estuvieran directo. Pero dice, pero mírame qué menos, sí, sí, es la radiación. Entonces, nosotros, que el recibo nos llega de 34 pesos, con unos centavos, 34 con 50, sí. Pero es porque tenemos paneles con un contador bidireccional, que es la energía que producimos, se vende a Edenorte, y lo que nosotros consumimos se hace una operación que se llama neteo. Entonces, lo que yo consumo, a lo que yo produco, el resto es lo que consumo, y ese es mi diferencial. Ok. Bien, ¿verdad? Recibo llegó de 2,500. Cuando está haciendo mayor radiación, mayor radiación es mayor producción. A veces está nublado, pero con una alta radiación, yo tengo un equipo que es un e-gauge, que me mide qué yo produzco y qué consumo, y se me ha disparado la producción. Yo tengo paneles para 7 kilowatts hora. Óigame, y está en 6.87, ahí, 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 ahí. Entonces, si la producción subió, ¿por qué mi factura sube? ¿Por qué? Entonces, caray, me quieren asfixiar, encima que ya la población en ciertos puntos delicados, donde el consumo es muy grande, que debiese ser contrario, donde hay un gran consumo, debiesen de facilitar que todo el mundo tenga paneles para que ese consumo baje. No. Al grupo empresarial lo chupa sangre, no le interesa ese asunto. Es asfixiada a la población, acomode el lugar. Cuando la población está, por ahí anda ahora un chiste común que se hace en ciertos momentos icónicos, donde dice, ¿usted quiere saber qué tan amado es el presidente? Vaya a apagar la luz, y diga cuatro años más y después hablamos. Por ahí andan unos memes, gente que lo han hecho con los chichones. Estamos en una situación de verdad muy, muy, muy delicada. A pesar de subir las tarifas, dicen las EDES que están perdiendo mensualmente, digo mensualmente, 258 y pico millones de dólares. Dan más apagones, porque eso sí es un hecho irrefutable, que más apagones sí están dando. El consumo eléctrico no fue un 9% que le subieron a la tarifa. No. Fue un 300%. Con planes de llevar 16, 17 subiones más hasta el 23. Y tienen los timbales de decir que están perdiendo 258.7 millones de dólares. Pero sí puede ser verdad, con los altos salarios que se han subido y tienen ciertos funcionarios, hasta poco me los hallo. Hasta poco. Señor presidente, la Cámara de Cuentas debe hacer un arqueo, chequear esos salarios. Porque según la Constitución Dominicana, que el doctor Joaquín Balaguer lo dijo, es un pedazo de papel, no le da mucho caso a eso. Nadie puede ostentar un sueldo más alto que el suyo, el suyo de cuatro y medio, pero aquí Héctor Valdés Alviso, con el sueldo de, se le pagan a usted varios meses, con el sueldo de un mes. Millón y pico largo, largo, largo. Yayo Sanlo Batón de aduana, de impuestos internos. Todos son megasalarios. Los dueños de las EDES. Entonces, poco me los hallo, que nada más sea 258.7 millones. Que salen, obviamente, de los impuestos que pagamos los pendejos en República Dominicana. Bueno. Congreso esquiva ley de libre acceso a la información. La semana pasada comentábamos que no entendía por qué el Senado. Ya usted va a esos portales de información y usted no encuentra lo que gana la senadora muda, ni el barrilito correspondiente a la senadora muda, ni a Egago, ni a Etueto, ni a Guasávara, el senador Guasávara. Nadie, de ningunos, ha sido bloqueado. Y esa ley de libre información salió, salió del mercado de consumidor dominicano. Donde se habla de transparencia, doña Milagro, agarre ahí. Donde se habla de transparencia, la ley empieza, como hubiese dicho mi difunta madre, por entrecasa. Ustedes son los que están llamados, los que están en la primera línea de defensa y atención, y de observación. A tener esa sábana blanca de la libertad y la justicia y la equidad y la transparencia. Tenerla como el sol del mediodía. Pero aquí no, aquí no es así. Ahora ustedes están bloqueando, ahorita los diputados también, y todos los ministerios. Aquí no se puede saber nada. Y eso, en buen dominicano, es coartar la libertad de expresión. Sí, señor. Eso es coartar la libertad de expresión. El que nada debe, nada teme. Entonces, ustedes que quieren tapar, algo grande ustedes tienen ahí que están, están tapando eso. El tribunal constitucional anula leyes y normas que discriminan por edad a las personas laboralmente. Yo recuerdo que alguien me dijo, estaba desempleado formalmente, y alguien me dijo, corre, llama a la UAS, mira, me dan un teléfono. Cuando yo llamo, digo, estoy llamando por esta y esta razón. Una señora me contesta, muy amable, por cierto. y en una entrevista telefónica de unos cuatro minutos, me dice, pero usted es licenciado en administración. Ok, eso es lo que necesitamos. Yo le digo, yo también soy licenciado en mercadeo, yo también soy coach de la Complutense de Madrid, y ahí intercambiamos varias informaciones más. Me dijo, usted tiene un currículo. Digo, yo se lo acabo de enviar, hablando con usted a su móvil. Y cuando ella hablando conmigo lo revisa, me dice, ay Dios mío, lo que yo necesitaba, qué bendición. Pero me dice, ¿qué edad usted tiene? En ese momento yo tenía la edad de 50 años. Yo sentí el desaire, la desilusión de esa señora. Cuando me dice que por ley, por normativas impuestas, la edad máxima para contratar una persona en la UAS es de 25 años. Yo tenía el doble de edad. Porque entonces yo no era factible para hacer una carrera docente en la universidad. Y tiene su lógica, tenía 50, son 30, 80, ya probablemente estoy deshabilitado. Hace 15 días, los diputados subieron hasta 35 años. Pero las empresas requieren personas de mucha experiencia, graduados, y con mucha experiencia. ¿Y cómo usted cree que un muchachito que se gradúa a los 23, 24 años, ya cuando tiene 25, va a tener mucha experiencia? Señores, ahora lo subieron a un monto libre. Ya es inconstitucional, impunible de demanda. Inclusive usted no tiene que poner una foto en el currículo. Usted puede ser Monito Quique, o usted puede ser Príncipe Carlos, no importa. usted debe ser evaluado y juzgado por sus conocimientos. Y eso de verdad es un fuerte aplauso que hay que darle a los senadores. Un fuerte aplauso. Cuando lo hacen bien, lo hacen bien. Significa que ya lo que tenemos más de 25, podemos volver al mercado laboral. ¡Qué bueno! ¡Cuánto me alegra! Y, de último minuto, es que la cascada de los salarios del sector eléctrico se ha permeado desde el más arriba hasta los puestos administrativos. Van con 25,000 en aumento hasta 45,000. Señores, esto es una burla. Esto no puede seguir. Ahorita el pueblo se rebotea y busca el Mesías que va a la República de Chapulín y resulta que es de este lado el Mesías. Y no nos quejemos. Amigos televidentes, el tiempo es inexorable. Hechos noticiosos que se convierten en la historia del mañana. Gracias por habernos acompañado. Gentiles amigos. Luna TV Canal 53 presentó A Fuego Lento con Manuel Núñez Soto.